suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo dando mis condolencias a la familia de Terry Benevols ex entrenador del Barça que ha fallecido hoy fue un entrenador que hizo campeón de la liga al Barça en la temporada 1984-85 siendo líder de todas las jornadas muere a los 80 años tras una larga enfermedad perdió luego la final de Sevilla contra el Estellagua antes de regresar al fútbol inglés donde fue seleccionador y semifinalista de la Eurocopa de 1996 descanse en paz míster y ahora vamos con la actualidad de nuestro Barcelona Xavi tiene un gran problema no sé si poner a Íñigo Martínez o Christensen Xavi Hernández reservó a Araujo para Oporto y Koundé tampoco jugó en Vallecas en la que podría ser la teórica pareja de centrales y Íñigo Martínez fue clave en el gol azulgrana y está a un alto nivel mientras que Christensen evidenció que en forma es muy buen central yo es que estoy flipando y alucinando lo que pasa en nuestro Barça últimamente vamos con la última entrevista de Íñigo Martínez por cierto se echan muchas flores y demuestra muy poca humildad vamos a por ello que en cada club que había estado tanto en la red social como en el athletic club siempre he sido titular indiscutible y pues siempre lo lleva uno más fácil al llegar al Barcelona sabía perfectamente a dónde llegaba qué niveles de qué nivel de jugadores había entonces sabía que bueno pues había que sudar y sudar la gota gorda para poder entrar de inicio y es así es siempre el objetivo llevaba tiempo estando parado de una lesión donde me estaba dando bastante guerra y tampoco tuve la oportunidad de pretemporada el de mostrarle al entrenador para para saltar de inicio ya en en la liga me ha costado es verdad que me ha costado pero bueno ya puedo decir que el entrenador me estaba brindando me está dando esas oportunidades que cualquier jugador desea para poder seguir compitiendo y saltando de inicio y creo que lo estoy haciendo bien estoy me siento a gusto muy con las ideas muy claras dentro del terreno del juego donde los compañeros siempre ayudan y ahora el objetivo es mantenerse que es lo que más cuesta obviamente sin sin la aprobación del entrenador uno no llega a estos equipos y desde el primer minuto que hable con él siempre me ha transmitido su confianza él me quiso desde el primer minuto en él en el equipo y la verdad que pues bueno en ese sentido agradecidísimo y ahora pues bueno en devolverle al míster todo lo que ha hecho por uno pues en el terreno de juego que es donde importa bueno siempre sigo ambiciosa en ese sentido creo que de vez en cuando también suele venir bien el salir de tu zona de confort y vivir otras otras experiencias otras competiciones donde he sido muy ambiciosa en ese sentido y al final pues bueno pues a base de insistir y pelear durante todos estos años tengo la oportunidad de jugar jugar a champions ganarlas ganar partidos vernos en la clasificación ahí arriba y obviamente pues peleamos por ganar todos los títulos posibles y bueno esperemos que este año sea sea un gran año y pueda conseguir esos títulos que tanto deseo y tanto persigue durante estos años estoy alucinando de verdad xavi tiene dudas a quién poner si ahí niego o christensen como central lo que ha significado christensen para el barça la temporada pasada fue clave para conseguir la liga la supercopa de españa fue la base del equipo junto con araujo y cunde porque el barça año pasado ganó lo que ganó gracias a la defensa uno de los pilares de la defensa fue christensen y así se lo paga xavi así se lo paga al gran central danés ahora tiene dudas si poner a enigo o él que ha hecho y nico que ha hecho nico martínez en el bar en el barcelona los dos partidos o tres que que ha jugado y nico no el barça no ganó hemos perdido en el clásico con y nico martínez en el campo y ya hemos empatado y gracias contra rayo eh con nico martínez de central que ha hecho nico martínez como se nota que nico martínez es amigo de xavi como se nota que es el otro ferrán de xavi es que estoy flipando señores cobra 12 millones netos por cierto 12 millones netos al año y lo escuchas hablar en la entrevista y vamos parece carles puyol que por cierto puyol es uno de los más humildes eh uno de los jugadores que ha dado más ejemplo yo diría en la historia del fútbol pero si tú escuchas a nico martínez hablar en la entrevista parece que que ha tenido rendimiento de carles puyol del barcelona estamos en el mal camino de verdad y lo más grave y doloroso de todo esto es escuchar ayer a xavi sus palmeros youtubers prensa etcétera decir que hemos empatado ayer contra rayo por culpa del árbitro que no ha pitado el penalti a rafinia perdona usted dais por hecho que si el árbitro hubiera pitado el penalti a rafinia y hubiera marcado rafinia ese penalti o levandowski hubiéramos ganando el partido de verdad lo pensáis de verdad lo pensáis culés ustedes mismos que estabais matando a valverde y echándolo a los leones por ganar jugando mal estabais diciendo que el barça se ha vuelto resultadista que no jugamos a nada con ernesto valverde y que íbamos a la mierda y ahora tenéis la cara tan dura eh de defender a xavi haciendo lo mismo que estaba haciendo valverde o peor incluso en muchos partidos la verdad es que me avergüenzo de culés como vosotros que en vez de defender a este escudo estáis defendiendo a xavi que está arruinando y hundiendo al barcelona ahí lo dejo llegamos con el temazo principal se acaba de confirmar una brutal noticia para el club el barça se acaba de adelantar a real madrid atando el fichaje del nuevo messi se trata de nada más y nada menos que de la nueva perla argentina de tan solo 17 años de edad que juega river claudio echeverri es la nueva estrella del mundial sub 17 el solito ha destrozado al brasil de mesinio marcando un hat-trip echándolos de las semifinales del mundial sub 17 de hecho una fuente deportiva muy importante asegura que el barcelona ya tiene prácticamente atado su fichaje y pagará por él una cifra que rondaría los 25 millones de euros claudio cheverri que ha confesado abiertamente que su gran sueño es jugar en el barcelona como ha hecho su gran ídolo leo messi ha sido clave en esta pedazo de operación sin lugar a dudas es una grandísima noticia para nuestro querido barcelona y un tremendo golpe a real madrid de florentino pérez esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos